Chacho, estaba viendo que hay como que una serie que se llama Éramos Tan Inocentes, ¿no? Son como que partes de los dibujos animados que nosotros veíamos cuando éramos nenes, pero que hay como que un doble sentido atrás. Cuando somos nenes, somos tan inocentes que ni nos enteramos, ¿sabes? Entonces, vamos a verlo ahora, vamos a ver, ¿sabes? Me entra curiosidad, vamos a ver. Qué alta crisis reanimada. Amo a su Pikachu, ¿sabes que es un Taku? Oye, alta, gris y reanimada, ¿no te gustaría que te pases corriente con mi cable? Ay, ahora ya entendí. ¿No te gust...? ¿Qué? ¿No te gustaría que te pases corriente con mi cable? ¿A qué cable se referirá? Cuando tenía siete años, me senté en un plátano y claro, eso cambió mi vida. Una vez cuando tenía siete... Y ahora ya entendí... Puedo hacerlo. Una vez cuando tenía siete años, me senté en un plátano y claro, eso cambió mi vida. Cuando tenía siete años, me senté en un plátano y eso le cambió la vida. Yo cuando era nene veía estas animaciones así y yo ni pillaba esos puntos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Estoy enseñando mis partes? Estaba a punto de ponerte un billetote. ¿Sí? ¿Profesor? Sí, él nos hizo por accidente en su laboratorio. ¿Qué puedo decir? No se preocupe, profesor. Yo también fui un accidente. 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 Lo pillan, no lo pillan. Lo están pillando. Chayo. Ah, Timmy, estamos viendo al Dr. Bill. Estoy ocupado. Usan muchas toallas de papel, pasan mucho tiempo a solos en sus habitaciones y dicen, no me molesten. Me llevaré estas toallas de papel a mi habitación a solas y no me molesten. Oh, no. El nene este se... No. El nene este, entonces... Espérate. Oh, no. Lo pillaron. Se iba... No. Se iba a hacer manualidades el nene, ¿no? Qué horror. Soy un degenerado. Algo anda mal. Hola, señor alcalde. Buenos días, señorita Beloy. ¿Cómo le puedo? ¿Taller? Ay, déjeme ayudarlo. Esto como que tiene doble sentido. Déjame ayudarlo. Y le metió, ¿no? El palito. Ay, déjeme ayudarlo. Le metió el palo en el sacapunta. Esto tiene doble sentido, ¿eh? Pero cuando eres nene, ves esto y ni te enteras, ¿sabes? Eres un enfermo, amigo. Excitante. Scooby, tú y Fred chequen arriba. Shaggy y yo iremos al sótano. Dame. Digo, Scooby, tú y Dilma chequen arriba. Y Fred y yo iremos al sótano. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Iremos al sótano. A ver qué van a hacer. Bien, ahora entra a www.shmizuga.com Este mocoso jamás se ha lavado la boca. ¿Esta es la página? No, lo escribiste mal. Es con doble S. No, no, no. Miren esto, niños. No es apto para ustedes. Pochino degenerado. Me y ama, eres mío por siempre. No, 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 no. ¿Tiene el semen ahí, Carmen? Sí, compré todo el residuo del banco y el resto de un tal Ralph en un callejón. ¡Qué bien! Sí, lo mejor fue que el muy idiota ni siquiera me cobró nada. Me hizo cerrar los ojos y chupar una manguera. Estás enfermo, Bruce Wayne. No le cobraron nada por el semen, ¿no? Solo le hizo cerrar los ojos y chupar una manguera. Y cuando yo era nene, ¿por qué no captaba estos puntos? Estás bien, por cierto, tu pelea fue asombrosa. Sí, sí, pero South Park fue turbio siempre, eso sí. Y todo gracias al rey de la Vía Láctea. Si no hubieran hablado sobre el salto en el tiempo, habría estado perdido. ¡Gracias! ¿Eh? Eso que sujetas no es mi mano. Eso, el Goku estaba sujetando, no era la mano. No, no, era el bicho. No, chacho. Pero, pero esto, 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 esto no lo pueden, no lo pueden mostrar a los nenes. Estas cosas no lo pueden ver los nenes. Oye, está delicioso, pero no lo hagan. Ok, ok. Sí, sí, lo que yo, hay compilaciones mejores. Voy a buscar compilaciones mejores. Creo que este no era el que, el que quería reaccionar. Pero sí, 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 sí. Ya yo, sí, sí, que hay como que una serie que estoy viendo que mucha gente reacciona ahí a esta serie de Éramos Tan Inocentes. Pero esta compilación es bastante floja de los que, o sea, pues yo he visto ahí un par de reacciones así. Y ahí, y ahí más fuerte y más, más risa, en verdad. Creo que me equivoqué del vídeo que quería reaccionar. Pero bueno, sí, sí, ya, ya lo hemos hecho. Pero ya para la próxima hago otra segunda parte, ¿sabes?